Le pusimos dos micrófonos a Giacobbe para que sea más estentor y a su voz. Él nos dijo, Daniel Scioli no va a ser candidato. No le vamos a pasar el video porque ese tipo de reproches visuales y sonoros no importan. Pero, digamos, te equivocaste en esa. ¿Por qué? Y porque va a ser candidato. No sé, vos recién acababas de decir en tu editorial que ese fue un error de Cristina. Bueno, eso es otra historia. No, 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 no. No fue un error. Fue una decisión que ella no hubiese querido tomar. No, no, no. Dijiste que cometió dos errores. Uno, Daniel Scioli Candidato. ¿Errores? Es decir, todo el mundo, todo el quillerismo... Ahora me vas a hacer cómplice. No, para no. Tuve una vida periodística para terminar de suceder, Giacobbe, no. Pero me parece que lo que vas a explicar vos, dijiste claramente, cometió dos errores. El primero, Daniel Scioli Candidato. Para sus intereses. Perfecto. Si hace dos años vengo escuchando a la presidenta y a todo el quillerismo decir que es abominable, despreciable, y vos terminás diciendo que esto fue un error de Cristina, hay que estar loco para haber creído que era candidato, no que no era candidato. Pero yo nunca pensé que vos pensabas como Cristina. Pero obviamente vengo de ese mismo lugar. Si algo entiendo, es como piensa esa gente. Pensamos juntos el 70. Bueno, pasó. Sí. Cristina se tiene que digerir a Daniel. Muy bien. Entonces esto fue un error de Cristina. Vos tenés que digerirte a Daniel. No, yo con Daniel tengo una relación de amistad hace mucho tiempo. No tengo nada que digerir, me parece. Bueno, aceptar la realidad. Mira, perfecto. Ahora, no va a ganar nunca. Tampoco entiendo por qué es un reproche que yo diga que no va a ganar si las encuestas me dicen que no va a ganar. No, no es un reproche. Simplemente... No, vos me dijiste que vamos a hacer dos reproches. Uno, que dijo que no va a ser candidato, que vos mismo dijiste que este fue un error de Cristina. ¿Vos sos de la KGB? No. Segundo, el segundo reproche es que le vamos a decir que él dijo que no iba a ganar. ¿Por qué tengo que decir que va a ganar si las encuestas me dicen que no va a ganar? A mí no me pagan las encuestas de Daniel Scioli. No por lo visto, no. Ni Daniel Scioli ni Mauricio Macri. Todo el mundo sabe que nuestra consultora trabaja para el sector privado. nunca ha trabajado para un presidente ni para un candidato a presidente. Nunca, de hace 25 años. Lo que quiere decir, no estamos obligados a dibujar nada porque el que pregunta es un tipo que... Es un empresario, es un banco internacional, es un banco nacional. Lo que quiere saber es quién va a ganar para saber qué tiene que hacer. No podés boludear ahí. No le tenés que ir a mentir a un empresario. Bueno, perfecto. Te acepto todo eso. La pregunta es, ¿y entonces por qué no gana? El día que gane Daniel Scioli y ahora empezamos a medir la vuelta hoy, yo voy a decir que va a ganar Daniel Scioli. No tengas ninguna duda porque a quien nosotros le tenemos que informar lo que quiere saber es qué va a pasar de verdad. No estamos en el juego de la política. Ahora, Cristina opta por Daniel Scioli. Es un alquiler de vientre eso. A ver. Es un alquiler de vientre eso. Entonces el huevo de la serpiente. Está muy cinematográfico. Totalmente. La señora presidenta, no Cristina Kirchner, la señora presidenta es una madre sin hijos. No Cristina Kirchner que tiene dos. La señora presidenta es una madre sin hijos. En 12 años de ejecución política no pudo fundar a una figura nacional en capacidad de representarla electoralmente con dignidad. O no quiso. No, no pudo. De tal modo que finalmente, contra su propia voluntad, un error de ella, como vos decís, lo tiene que entronizar al más odiado de todos. Le tiene que alquilar el vientre, el nombre y el apellido para que el kirchnerismo tenga una altura protagónica electoral relativamente digna. Ahora, eso lo hace porque las encuestas le dicen que... Que Daniel Scioli tiene una intención de voto que sobrepasa la intención de voto del kirchnerismo. Que es un tercio del voto. De los 27 puntos que nosotros teníamos hasta antes de la conformación de las fórmulas, insisto, después de la conformación de las fórmulas empieza otro país. Nada de lo anterior sirve. Hasta la conformación de las fórmulas, un tercio de la intención de voto de Daniel Scioli creía que Daniel Scioli iba a poder ser un presidente independiente del kirchnerismo. E incluso, 2,5 puntos, votaban a Scioli porque creían que votando a Scioli le hacían más daño a Cristina que votando a Macri. Lo veían a Scioli un opositor neto a Cristina, más feroz que Macri. De esos 27 puntos, 9 puntos se conforman de esa manera. Veremos ahora, cuando el gobierno obliga a Scioli a hiperdefinirse dentro del kirchnerismo, cuando lo acorrala definitivamente, veremos qué opina ese 9%, que es la tercera parte de su intención de voto. En consecuencia estamos en la nebulosa. Absolutamente. Y primero nosotros los encuestadores. Ahora, al margen de lo que vos buscás en la opinión de la gente, lo cierto es que ha habido elecciones distritales. Y en las elecciones distritales, donde no ganaron los kirchneristas, arrimaron bastante bien. Nos queda, digamos, importante la de Córdoba, donde no le va a ir bien. Nosotros presentamos un trabajito donde calculamos, sumamos, los votos de los kirchneristas contra los votos de los opositores, los macristas y los masistas, en cada provincia. Y dio que hasta este momento el 40% votó por macristas y el 28%, 29% votó por kirchneristas. Que es muy concurrente con lo que damos en las encuestas. Si sumamos los votos de las provincias, esto votó macrismo, esto votó masismo, esto votó kirchnerismo, y le vamos a dar cuenta que el kirchnerismo tiene 28 puntos de lo votado efectivamente. O sea que no va a ganar en primera vuelta. No, pero por supuesto que no va a ganar en primera vuelta. Hoy la opinión pública... A ver, Roberto, las encuestas nuestras dicen que 55% de la población argentina quieren que el gobierno pierda la elección, y 25% quiere que las gane. Una vez que la opinión pública se expresó de esa manera, lo único que falta es que los actores políticos que tienen que representar esa demanda estén a la altura de las circunstancias. Si los actores políticos que tienen que representar esa demanda están a la altura de las circunstancias, lo que va a pasar es eso. Bueno, los dos que hay son... Ahora. Más a que, digamos, se ha quedado medio... Ahora. Si los actores políticos que hay no pueden representar esa demanda, o no quieren hacerlo, entonces va a pasar otra cosa. Pero lo que ha cambiado no es la estructura de preferencia, en todo caso, de la opinión pública, sino la habilidad o inhabilidad de los actores que tienen que representar esa demanda. En ese caso tenemos dos ejemplos. Uno, el que podría ser una oferta, Massa se desdibujó, digamos, y el otro es que parece como que no quisiera ser candidato a presidente. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, hay tres jugadores en la cancha, dentro de ese 55% de Laguna opositora, tenía dos candidatos. La opinión pública obligadamente se tenía que decidir por uno. Como si un jurado tendría que decidir entre dos señoritas quién es mi mundo. Y lo hizo. Finalmente, entre Massa y Macri, la opinión pública laudó en dirección de Macri. Hasta antes la constitución de la fórmula. Te vuelvo a repetir. Las fórmulas nuevas, yo creo que están en condiciones de alterar el mapa anterior. Y la elección nacional también, porque hasta ahora solo hubo distritales. Pero, por supuesto que las distritales no son exactamente las nacionales, pero los que fueron a juntar boleta del quillerismo son el 29%, 28,7% de la población. En las distritales, ¿qué vos decís? Los que fueron a agarrar la boleta del quillerismo son el 28,7%. ¿En Salta también? No, en Salta, Santa Fe, Neuquén, en toda la capital federal, en todos los lugares donde se votó. Hasta donde se votó, efectivamente. Salgamos a las encuestas. De donde se votó. Ahora, explícame. Se dividió en tercios Santa Fe. Sí. Se llevó el 30% el kirchnerismo, o el cristinismo. Sí. Pero la realidad es que tenés otra cantidad de votos, que es el socialismo, que no sé si va con Macri. Lo veremos. Bien, hasta que nosotros, hasta antes de la construcción de las fórmulas, la pregunta que hacíamos nosotros, sobrecerrado, no cara a cara, porque yo te pregunto cara a cara en un pueblo de 10.000 habitantes qué te parece el intendente, o si te pregunto por teléfono qué te parece la señora Cristina de Kirchner, creyendo una señora cree que le entraron a la casa que saben a quién llamaron, que tiene el... Sobrecerrado. A ver, en sobrecerrado, infidelidad femenina me da 37%. Ahora, vos vas a hacer una encuesta por teléfono, preguntarle al señor, si son infieles, o ver cuánto te da, o cara a cara en la calle, preguntarle si son infieles, a ver cuánto te da. Por sobrecerrado, infidelidad femenina da 37%. En ese sistema que es el único que utilizamos nosotros desde hace 25 años, nos da que en segunda vuelta gana Mauricio Macri hasta antes de la constitución de las fórmulas. Y vuelvo a repetirte, a partir de ahí, empieza todo de nuevo, la constitución de las fórmulas. Entonces no veo ninguna razón para que alguien me exija que yo tenga que decir que va a ganar Chuli. No, nadie te exige. No, no, pero... No salió un reproche, entonces. No, no. Bueno, te reprocho que me hayas dicho que por ahí no era candidato. Pero si me estás diciendo que fue un error de la presidenta. Yo tenía razón y se equivocó la presidenta. Bueno, pero la realidad es que el candidato... Hubo un error. 95% de los aviones se cae por error del piloto. La presidenta se equivocó. ¿En este avión hasta ahora venimos sin víctimas? Este piloto todavía no se equivoca. Lo que quiero decir es Chuli, como vos mismo lo dijiste, es candidato por error de la presidenta. Y porque la presidenta no tiene otra cosa a su alcance como para poder tener una actuación digna electoralmente con un candidato propio. Ahora, entonces, la estrategia de Macri de ir solo, de desembarazarse de todo el mundo... La veo espantosa. Pero si estaba seguro ganador porque iba a ser espantoso. vos me preguntás a mí personalmente. Sí. Lo que opina la opinión pública te lo digo. Cuando me decís la opinión pública ¿qué opina? La estrategia de Macri yo particularmente yo creo que la única tarea de un líder es sumar. Que no se puede elegir. No hay ningún derecho para decirle a alguien usted no me apoya o no me gusta que usted me apoye. Y cuando cambió decidió... Por eso te traje el arte de la guerra de Chuzú. Para que el que lo quiera leer entienda que hay una diferencia terrible entre ganar y gobernar. Son tiempos distintos y estrategias distintas. No se puede gobernar antes de ganar. De cualquier modo me parece que la frase esa atribuida a Durán Barba de que ganamos perdiendo me parece que no la escribió este pensador oriental. No, no, no. Lo que digo es ganar es una cosa gobernar es otra. Me parece que en ese equipo hay alguna confusión de ideas. En ese equipo ¿me podés explicar cuál es la razón de demostrar tanto porteñismo explícito? Bueno, no era mucho más que eso. No era un partido político nacional con arraigo territorial. Era un partido... Pero tuvo la posibilidad de ramificarse, de asociarse. Las irrupciones en política son eso. Es una persona que aparece... Ahora, Jorge, esa persona tiene que ser un fenómeno sumamente misterioso que sin tener acuerdos... Pero de Narváez, ¿por qué de Narváez le gana 15 de personas? Porque un supermercadista colombiano le gana a un presidente sin apoyatura política, sin territorio, con unos millones de dólares. Porque la sociedad está necesitando algo y lo personifica, compra un producto para cumplir su fin. ¿Por qué después le gana más al intendente de un tigre y le gana todo el aparato provincial? ¿Por qué en Santa Cruz pierden dos veces? Porque la sociedad está necesitando algo, cualquier herramienta que hay circulando a su alcance la utiliza para su efecto. Ahora, ¿y por qué los mercados que han empezado como a jugar en contra digamos de la situación económica? Es decir, la gente empezó a vender algunos títulos, empieza como a dispararse el dólar blue, hay como una sensación de que lo que viene es Scioli, Zannini, no nos gusta, vamos a tomar distancia. Pero esa es la sensación, no hay nada más cobarde que el capital. Pero eso, están pensando que gana Scioli entonces. Eso es que están pensando que es posible que gana Scioli, claro. Hay una cantidad enorme de gente diciendo que puede ganar Scioli. Nosotros no lo decimos porque no lo vemos y el clima no nos lleva. Cuando lo veamos lo vamos a decir, te puedo asegurar que en el mismo momento en el cual la primera encuesta nuestra dice que Daniel gana la elección, nosotros vamos a decir que gana Daniel la elección. Trata de que sea un lunes. No tenemos ningún problema en hacerlo. Lo que vamos a hacer es lo que vemos. No es que no tenemos ninguna relación con Macri, no lo conozco, él contesta en el programa que no me conoce, no hablo con él, no me llaman ni lo llamo, nada. Porque no trabajamos para la política. Visto desde ese ángulo hay dos preguntas que a mí me sorprenden. Una, ¿se beneficia Scioli haciéndose más cristinista que Cristina? Y la otra, ¿se beneficia Mauricio Macri despreciando y apartando y tratando de no tener ningún contacto con algún sector del peronismo? Mira, yo creo que la presidenta hace cinco meses ya sabía que se iba a su casa. Ya sabía que el kirchnerismo se iba a su casa. Públicamente en los actos decía, públicamente, lo podés recoger, el próximo gobierno que no seremos nosotros decía la presidenta textual. Textual. Bueno, pero cuando habla de nosotros... Primero de marzo. Primero de marzo, apertura de sesiones ordinarias. Le dice a Pinedo en la Cámara, no sé cómo vas a hacer para administrar los ferrocarriles estatales con ese apellido. Y Pinedo le hace la... Le está hablando de que Cristina cree primero de marzo que va a ganar las elecciones. Si no, esa frase no tiene ningún lugar ahí. Bueno, pero la situación cambió del primer... En algún momento... En ese momento ganaba Massa. En algún momento, alguien le dice, señora, vamos por todo de nuevo. Y cambian la estrategia. Nos están corriendo con un 4 de copa. Nada, 25% del pueblo argentino quiere que gane el kirchnerismo. Ahora, si la oposición no está a la altura de las circunstancias y no se comporta como el electorado que no quiere que gane el kirchnerismo y espera que se comporte, entonces van a pasar otras cosas. ¿Qué son otras cosas? El electorado puede tomar otros caminos. puede tomar otros caminos. Quedarse donde estaba. Te vuelvo a repetir, una mujer golpeada para irse de su casa necesita un lugar a donde irse. Si no hay lugar a donde irse, se queda donde está. El problema es, ¿la oposición está creando la casa de la mujer golpeada? ¿Sí o no? Esa es la discusión que estamos teniendo. en estos tres meses que faltan, ¿qué es lo que puede cambiar la situación? Ah, precisamente ahora estamos al antojo del error humano de los candidatos. Una frase, un infortunio, cualquier cosa, cualquier insolvencia, cualquier denuncia. O sea que la volatilidad es absoluta. Pero por suerte, por suerte este pueblo ha dejado de nacer radical o peronista. Hace 50 años a un tipo le pasaban la marcha, le mostraban un cuadro y iba a votar y no preguntaba quién estaba la boleta. Por suerte este pueblo es absolutamente libre y cada uno vota lo que le parece en cada momento. Esto quiere decir que la suerte del político depende del ciudadano y no la suerte del ciudadano del político. A mí me gusta esa frase pero es como la que dice Durán Barba de que los intendentes actúan como si tuvieran atado al rebaño y eso no es así. Ya no es así. Pero la realidad es... 25% del pueblo argentino cree que es más importante la elección de intendente que la de presidente. Ese sector de la boleta que hace 20, 30, 40 años nadie miraba, nadie preguntaba quién era el intendente. Hoy 25% de la población argentina cree, cuando le preguntamos cuál es el sector de la boleta la cual más ampliación le presta más atención a la de intendente que a la de presidente porque estamos entendiendo el enorme valor de la calidad de la vida cotidiana. Ahora, el enorme valor de la vida cotidiana. Se supone que la droga es algo que afecta a todo el mundo y en Santa Fe los socialistas terminan ganando. No sé, no sé, eso veámoslo. Bueno, digamos, están ahí. Estamos cerquitos. Están ahí. El problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es absolutamente brutal y en apariencia... En Europa no se entiende cómo puede ser candidato a presidente un tipo al cual le matan cinco personas por día. Vos vas a Europa o Estados Unidos y te dicen pero este candidato es gobernador de una provincia en la que mueren cinco personas por día. No se puede entender. Bueno, esa es la pregunta que yo te hago. un candidato en ningún lugar del planeta. Pero vos me estás hablando de algo que va contra la realidad y sin embargo ocurre. a ver, los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada a sus miembros da. La inteligencia promedio de la Argentina hoy da para esto. Es mucho más alta que la inteligencia promedio de cuando nos matábamos en las calles o de cuando había cuatro mil por ciento de inflación anual. Eso me estás hablando como si fueras un hijo mío. O de cuando permitíamos que un tipo vestido de verde se sacara la gorra y decía señores acá mando yo todos a su casa. La sociedad argentina ha avanzado muchísimo en cortar la permisividad. Pero hay permisividades que no se han cortado todavía. No es que todas todos los motivos de la escritura de las peores páginas de la Argentina se han solucionado. No. No hay militarismo, no hay asesinato político como forma de resolución del conflicto, la inflación ya no es el cuatro mil por ciento, el treinta y cinco es un escándalo. Teníamos cuatro mil por ciento. Bueno, escándalo más o menos. Porque no parece que esté tan mal para el gobierno tener treinta y cinco por ciento. Pero para el mundo treinta y cinco, para los argentinos hace veinte años Roberto, vivíamos con cuatro mil por ciento. Sí, pero no tienen la cabeza de ese cuarenta años. Además hubo un periodo de casi diez años donde no hubo inflación. Vos te das cuenta Roberto que hemos dejado que ninguna mujer le pregunta a su marido por quién se vota. Viste a tu mamá preguntarle a tu papá. Que ningún hijo le pregunta a su padre. No, a mi papá le preguntaba a su mamá. Bueno, en caso también pasa ahora mismo. las modificaciones que ha producido la sociedad argentina sobre las formas de tramitar la política desde hace treinta o cuarenta años son enormes. Enormes. Y pareciera que estamos realizando la realidad con aquella sociedad. 14,5% de peronistas quedan. 3,3% de radicales. 60% de las personas se llaman a sí mismas independientes o a políticas. Estamos en una sociedad en la que nadie cree pertenecer a ninguna estructura ni se siente obligado. A ver, Mauricio Macri le dice a la sociedad de Buenos Aires que lo va a consagrar el presidente de la ciudad de Buenos Aires lo va a votar al presidente. Le dice quiero que gane la reta y gana por diez puntos. Si Perón hubiera dicho hace cuarenta años quiero que gane la reta no votaba ni Michetti, Roberto. Por suerte la sociedad ya no le hace caso estricto a sus líderes ni los líderes tienen esa palabra santa. Randazzo se inscribe dentro de esa lógica tuya. No es el ego de Randazzo. Pero para nada. Con esa parte de tu editorial no coincide. Para nada. Ni me parece que se parezca tampoco al proceso de Chacho Álvarez. Me parece que hay otros condimentos que al tipo le dieron nafta para llevarlo hasta la última circunstancia. Y que creía que le iba a cambiar la voluntad de Cristina. Una semana antes Zannini llamaba a los intendentes Zannini personalmente llamaba a los intendentes y a los gobernadores opositores cambio de obra pública por voto a Randazzo. Si en tu ciudad gana Randazzo elegí la obra pública. Ahora vicepresidente de Scioli. Randazzo creyó en el cuentito. Ahora nosotros dijimos hace un año esta paso no va a pasar nunca porque Scioli vencía Randazzo 2 a 1 Randazzo diciendo yo soy la presidenta que es el primero que vencía a Cristina era Scioli. Curiosamente por eso alguno de los dos tenía que desaparecer y nosotros no sabemos cuál de los dos. Por error de la presidenta según tu definición quedó Scioli. Voy a decir dos cuestiones. Una estamos en una nueva sopa según él dice y como tiene una persuasión elaborada estoy aceptando el criterio. Pero la pregunta es al aceptar lo tuyo al ver que Cristina actúa por lo que le dicen los encuestadores al ver que Macri actúa por lo que le dicen los encuestadores al ver que Massa actúa Scioli actúa según lo que le dicen los encuestadores y yo mismo ahora ¿no te parece que es demasiado peso y responsabilidad la tarea de encuestador? A mí me alegra muchísimo que en algún aspecto les importe lo que piensa el otro aunque sea porque en el resto si caminás el Conurbano si caminás el Gran Rosario si caminás el Gran Córdoba si caminás el Norte Argentino pareciera que les importa un bledo. Jorge te agradezco voy a seguir también con mucho cuidado el arte acá está esto es una joya apreciada es como Napoleón sobre Maquiavelo mucho más lindo lo que escribió Napoleón del Príncipe que lo que escribe Maquiavelo me parece te agradezco esto para ustedes y en un minuto no más en apenas un minuto a un hombre que viene a explicar políticamente a Sergio Massa pero tal vez no puede explicar económicamente lo que ocurre en la cabeza del seolismo y lo que ocurre en la cabeza del macrismo es Aldo Piñanelli gracias Jorge no, al contrario no, al contrario